Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se disputarán el sótano en Querétaro. Los guerreros cierran esta noche en Querétaro en un desastroso apertura 2024 en el que intentarán no quedar en el frío sótano de la tabla general. Visiten en la corregidora a los gallos blancos en la última fecha de la campaña regular. Santos Laguna se ubica en el puesto 17 de la clasificación, el penúltimo sitio con 10 puntos, producto de 2 triunfos, 4 empates y 10 derrotas, con apenas una decena de tantos anotados y 27 permitidos para una diferencia negativa de menos 17. Los emplumados todavía al mando de Mauro Querétaro por su parte se ubican en el lugar 18, el último de toda la liga MX con 9 unidades. Cuentan con 11 reveses, uno más que los laguneros. En caso de empatar, no les impedirá salir del fondo. En cuanto a la historia de los enfrentamientos de ambos equipos en Querétaro desde la temporada 90-91, los números son parejos en 22 confrontaciones, con 8 triunfos para los gallos blancos, la misma cantidad de empates y 7 victorias para los laguneros. El portugués Pedro Caizinha fue el técnico de Santos Laguna que más se enfrentó a gallos blancos, incluyendo campaña regular y liguilla. En 10 juegos les ganó 6 para empatar 2 y perder la misma cantidad. Le sigue el uruguayo Guillermo Almada que en 6 cotejos ganó 5 y perdió solamente 1. En categorías inferiores ha disputado 8 fases finales, siendo subcampeón en el clausura 2022. Además, Tejeda cuenta con el proceso en selecciones nacionales menores. Por otro lado, Choco Lozano vuelve a recaerte su lesión y enciende las alarmas en la selección. Las alarmas se encienden en la selección nacional de Honduras de cara al partido de revancha que sostendría ante México por la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Y es que nuevos reportes llegan desde México en torno al atacante hondureño Anthony Choco Lozano, que regresó a la actividad con el Santos Laguna en la última jornada de fútbol mexicano. Lozano fue sustituido en el minuto 70 en la derrota de Santos Laguna ante Chivas de Guadalajara en el último partido de los guerreros jugando en casa. De acuerdo con información del periodista mexicano Luis Jiménez, Choco Lozano volvió a recaer en su lesión muscular que le impidió estar para el duelo ante Cruz Azul. Termina el torneo para Anthony Choco Lozano, el delantero de Santos no viajó hacia Querétaro debido a una posible lesión muscular, informó Jiménez a través de su cuenta personal de X. En ese sentido, esto activa las alarmas para Reinaldo Rueda, que prepara los últimos detalles de cara a los compromisos. Ante México que se jugarán el siguiente viernes 15 de noviembre y martes 19 de noviembre, en las próximas horas se conocerá la gravedad de la lesión que adolece el Choco Lozano y que determinará si estará disponible para la revancha ante los aztecas por un lugar en el Final Four y la Copa Oro 2025. Por último, Nacho Ambriz no sabe si seguiría en Santos. Acepta que ha pensado en dimitir. El entrenador de Santos Laguna, Ignacio Ambriz, está a la espera de una reunión con la directiva del club al finalizar el torneo para decidir si continuará o no al frente del equipo. Por el momento, Ambriz no ha mostrado indicios de querer renunciar, a pesar de los resultados adversos que ha enfrentado a los nueve meses que lleva al mando. El técnico fue claro sobre su postura y el proceso de evaluación que tendrá junto a Bravoleo Rodríguez y Alejandro Irraragorri. Tendré una reunión con Braulio y Aleko. Ver qué se va a hacer, tengo que entregarme informes sobre los nueve meses que llevo aquí, que no han sido nada gratos en cuanto a resultados. En otras áreas me siento tranquilo, sobre todo por los jóvenes, porque se deja una buena base para el torneo que viene, comentó Ambriz. Mentiría si dijera que sé si se continuará o no. Todavía queda un partido y debo ver quién se recupera. He tenido inconvenientes. Hoy, por ejemplo, pasó lo de Aldo López, que casi iba a entrar pero me dijo que no podía. Ambriz abordó también la percepción de su actitud en el banquillo durante los partidos, aclarando que cuando se ríe no es por falta de interés o burla hacia el equipo. Explicó que en muchas ocasiones esas reacciones son de impotencia ante errores recurrentes en la defensa, particularmente al regalar goles que terminan costando puntos. Hoy, antes de ese primer gol, estábamos cerca de lo que habíamos planteado. Tener posesión, aunque nos falta en el último tercio, pero ha sido la loza que hemos cargado desde que estoy. Luego, el segundo tiempo fue bueno. Tuvimos dos o tres oportunidades de gol, pero terminamos perdiendo. Reflexionó. La reunión con la directiva marcará el rumbo para el futuro del técnico, quien a pesar de las dificultades ha mostrado interés en continuar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.